El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo En verdad, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía Uno de ellos, el que Jesús amaba Estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús Aquel, a quien yo le dé ese trozo de pan untado Y, untado el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón en Iscariote Detrás del pan Entró en él Satanás Entonces Jesús le dijo Lo que vas a hacer, hazlo pronto Ninguno de los comensales entendió a qué se refería Como Judas guardaba la bolsa Algunos suponían que Jesús le encargaba a comprar lo necesario para la fiesta O dar algo a los pobres Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente Era de noche Cuando salió, dijo Jesús Ahora es glorificado el Hijo del Hombre Y Dios es glorificado en él Si Dios es glorificado en él También Dios lo glorificará en sí mismo Pronto lo glorificará Hijitos Me queda poco de estar con vosotros Me buscaréis Pero lo que dije a los judíos Os lo digo ahora a vosotros Donde yo voy No podéis venir vosotros Simón Pedro le dijo Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió A donde yo voy No me puedes seguir ahora Me seguirás más tarde Pedro replicó Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti Jesús le contestó ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad, en verdad te digo No cantará el gallo antes De que me hayas negado Tres veces Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis señores hermanos y hermanas En este martes santo A través de este texto De Evangelio de San Juan Capítulo 13 Versos 21 al 33 Y 36 al 38 Veremos Como al Señor Jesús Que ya lo están persiguiendo Para apresar Ya no se puede aparecer en público Pero todavía no ha llegado a su hora Que hablará con la sinceridad del corazón Y también a sus apóstoles Y por eso veremos Que el Señor Que está a la mesa Con sus discípulos Se comerá profundamente Y hará esta declaración Yo les aseguro que uno de ustedes Me va a entregar Pero los discípulos se miraban Perplejos unos a otros Porque no comprendían No sabía de lo que hablaba el Señor Pero hará esta afirmación Pero veremos Que uno de ellos Al que Jesús tanto amaba Al apóstol Juan Que estaba reclinado a su derecha Pues Simón con esa curiosidad Pues le dirá Con una seña Y le preguntará De quien lo dice O sea se abre la curiosidad A preguntar Ante esta situación Veremos Que Será Judas El que entregará a su maestro Judas que vio en sus miedos Que no supo transformar su vida En esa oportunidad Que el Señor le dio Y eso puede pasar con nosotros Porque el mundo está Insisivamente Está insistiendo Para que nos alejemos Del amor de Dios Y nos dejemos seducir Por la mentira Por el engaño Por la tristeza La confusión Por todos esos sentimientos negativos Que dañan Y destruyan al ser humano Y los llevan al abismo De la muerte Ahora Veremos La contestación De esta pregunta Que el discípulo amado Dirá ¿Quién es? Le contestará El Señor Jesús Aquel a quien yo le dé Este trozo de pan Que voy a mojar ¿Y quién será? Judas Hijo de Simón El Iscariote Pero tristemente Entró Satanás Eso significa Mis hermanos Que hay que tener cuidado Porque el diablo Satanás Es un enemigo directo Que es muy astuto Para engañar Para seducir Para desanimar Para crear división Porque usted cree Que Satanás Le importa A los seres humanos No Algunos que son seguidores De Satanás Pues ¿Qué pasa? Pues Los siguen Hacen cosas Que no están bien Sacrilegios Con el cuerpo de Cristo Se lo roban Y Blasfeman No escupe Y otras cosas Tremendas Que hacen Profanando El cuerpo Del sí Por eso Examinémonos Cómo nosotros Estamos delante De Dios Realmente Le estamos Agradando A Él Estamos siendo Verdaderos discípulos Del Señor A través De la vocación A la que hemos sido Llamados A mí como ministro A ustedes Como bautizados Como familias A través de su Santo matrimonio Como familia Conformada A través del amor De Dios Ustedes Han tenido la responsabilidad De enseñar la fe Porque si conocemos A Cristo Nuestra vida Se transforma Es solamente abrir La puerta Del corazón Es entregar Nuestra vida Nuestras heridas Nuestras miserias Todo lo que ha acontecido Pero con un signo De esperanza Porque Dios Nunca Se olvida De nosotros El Señor Jesús Sabía que lo iba a traicionar Que le da a Judas Lo que tienes que hacerlo Hazlo pronto Pero ninguno de ellos Entendió Porque pensaba Que Judas Iba a comprar algo Pero no Judas Va a entregar Al maestro Con treinta monedas Sin embargo Veremos Las palabras Del Señor Jesús Ahora Ha sido glorificado El Hijo del Hombre Y Dios Ha sido glorificado En Él Y Dios Ha sido glorificado En Él También Dios Lo glorificará En sí mismo Y pronto Lo glorificará ¿Y a través de qué? De la cruz Entregar su vida Al rescate De la humanidad Si Por ti Por mí Nunca Se olvida El Señor De nosotros Siempre está Con los brazos Abiertos Para amarnos Para indicarnos Este hermoso camino Porque Cristo Es el camino A la verdad De la vida El que transforma Nuestro corazón Lo importante Es seguirle a Él Caminar con Él Estar con Él Por eso A través del profeta Isaías Estemos muy atentos A la voz del Señor Escuchen venir Las pueblos lejanos Atiéndame El Señor Me llamó Desde el vientre De mi madre Cuando aún Estaba yo En el seno materno Él pronunció Mi nombre Qué bellas palabras A través de estos misterios Del amor De Dios Es que no estamos Solos Yo te invito A vivir esa vida espiritual Te invito a vivir Esa experiencia de Dios Y tu vida Se transformará Y veremos A través de la oración A través de la oración Para vivir Ese gran regalo De amor Como el Señor Lo hará Con sus apóstoles Compartir esta santa cena Compartir este momento Porque llegará la hora En que lo apresará Entregando su vida Por toda la humanidad El amor de Dios Es incondicional Es una entrega total De amor Por cada uno De nosotros Oremos con fe En el nombre del Padre El Hijo Del Espíritu Santo Padre del Cielo Te damos gracias Por este momento Que nos regalas Porque vienes A nuestra vida A través de esta experiencia De tu Hijo Jesús El Salvador del mundo Que nos llama Por nuestro nombre Por nuestra historia Sin importar Esa condición de vida O lo que haya pasado Pero si viene a transformar A cambiar el corazón Para que nos siga En el pecado Porque el pecado Es muerte Maldición Cadenas Ataduras Que sepamos Construir juntos El amor de Dios Su entrega Por la humanidad Y esa entrega Que dará A través de la cruz El Señor Que llamó a dos Que llamó A muchos más Que nos ha llamado A nosotros Sepamos responder A este llamado De Dios Y que nos libre De las fragilidades De las mentiras Y los engaños De las tatrañas De Satanás Porque El diablo Nos seduce Para traicionar A Dios De dudar De la fe No dudes Seamos Perseverantes Creyendo En esas horas Maravillosas Que el Señor hace Porque ha venido A salvar nuestra vida Y nosotros Hemos nacido Para contemplar Ese milagro De amor Porque tú y yo Tenemos grandes Testimonos Que se ha hecho Impalpables En nuestra vida Que el Señor Nos ama Y nos ama Y que nos permite Por esa gracia De amor Caminar En este regalo De la fe Para construir Desde ese Proyecto de vida Como Iglesia Santa Católica A través De este camino De Dios Los sacramentos El de orar Juntos El de vivir Nuestra fe Con ese gran Convencimiento De amor Porque hemos visto Las obras Maravillosas De Dios Que el Señor Ha venido A sanar Los corazones A sanar A los enfermos A liberar A los oprimidos A ayudar A aquel Que ha perdido Un ser querido Que vemos Que a pesar Del momento De enfermedad Que se han podido Vivir El Señor Está obrando Para sanar En el corazón Y podamos Ver estos milagros A través De esa sanación Física Gracias Señor Porque eres Maravilloso Con nosotros Gracias por Esa generosidad De amor Que transforma Nuestra vida Y que nos permite Ver grandes Regalos De tu amor El Señor El Señor Esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Salvo Reciéndoselo a ustedes Y les acompaño Siempre Amén Ahora en este Martes Santo Viviendo este Regalo de fe Meditando En esta entrega Del amor De Cristo Te invito A escribir Los comentarios La mejor manera De encontrar El amor Es encontrarlo En Dios Es que nuestro Todo Ha venido a salvar Nuestra vida A sanar Nuestro corazón A invitarnos A ir más allá Para amarnos Unos a otros Porque el amor Vence el tema En Dios Hemos encontrado La vida Por eso A pesar De nuestras falencias Fragilidades Dios nos ha mirado Con amor Veamos Sus grandes bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!